Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Desarrollo Social se va a transformar en Secretaría de Bienestar y reiteró que estará a cargo de María Luisa Alvores. Dijo además que el senador Javier Maez se dará su curula a la suplente en la Cámara de Senadores para asumir como subsecretario de dependencia y responsable del programa Siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, 500 mil en 2019 y otras 500 mil en 2020. Nosotros estamos hablando que solo en la cuenca de Luzumacinta vamos a sembrar de 50 mil a 100 mil hectáreas en la cuenca de Luzumacinta. Palenque, Ococingo, Benemérito, Marqués de Comilla. Si son 50 mil hectáreas, 20 mil empleos permanentes. Si llegamos a 100 mil hectáreas, 40 mil empleos permanentes.